¡Hola, Dynings! ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más. Y bueno, este lugar ya lo conocen, ya lo han visto. Él es Jonathan Lule, bienvenido a tu estudio. Gracias. Bienvenido a tu lugar. ¡Bienvenida! Pero estamos aquí en Beauty Lab, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer hoy, Lule? Dinos. Vamos a hacer dos maquillajes, ¿no? Sí. Uno más dos milero, noventero, dos milero, y otro muy actual para que vean las diferencias de look y de estilo que se usaba y que se usa ahora. Que yo conozco varias que se siguen maquillando como noventas, ¿eh? No voy a dar nombre. Yo veo fotos de los noventas, del dos mil, digo, ¡Dios mío! Pero se usaba, estaba para tener el vertigo. ¡Pero se vea horrible! Que por eso quise venirme aquí contigo, porque tú eres un profesional y tienes obviamente todos los tips para la gente y como muy claro cómo era el maquillaje en el noventa, dos mil, y como es ahora, así que manos a la obra. Una característica es que eran un poco más pálidas, entonces voy a usar una base, ¿eh? Y ¿sabes qué? Era todo muy, muy mate. O sea, usabas la base de entrada más blanca y mate. Más blanca, todas querían ser más blancas. Ok. Entonces, una base más blanquita, que además eran bases como súper ligeras, yo no creas que eran unas bases así como con mucho cobertura, nada. Entonces vamos a emparejar literal la piel y el término empanizada viene de los noventas. Tal cual. Ok, voy a sellar con un polvo translúcido, solamente para que la base no se mueva. Si te fijas, no te hice nada de contouring, generalmente ahora. Pues se hace durante el procedimiento de base en crema, ¿no? Entonces lo hacemos en crema. La luz y las partes de la oscuridad, ahorita no, solo hice base y la estoy sellando. O sea, nada de truco en relieves. Nada. En afilar. Nada. O sea, así como estás, te fregaste, así estás, basecita. Blancas. Blanca y te friegas. Ahora te voy a poner un maquillaje en polvo que era típico de esa época para matificarte. Todavía más querían ser mate, papel. Mate, mate. Ay, no voy a... Ay, Dios, en papa. Soy una papa. Sí. La señora cara de papa. Ok, vamos a darle colorcito a la mejilla. Se usaban tonos más naranjosos, tipo esto, y 100% mate. Y se usaba como casi que dos por uno. O sea, con contour y mejilla. Ay, Dios. De todo, como aquí, así. Jesús. Jesús. ¿Qué es esto? La ceja, güera. O sea, a ver. Ok, no había productos realmente para ceja especial, especiales para ceja. Yo me acuerdo que mis tías, mis amigas, todo el mundo se hacía la ceja con lápiz café. O sea, con el lápiz de... Y eso ya era decente, ¿eh? Porque muchas hacían la ceja con lápiz negro. Entonces, ahorita vamos a usar un lápiz café. Hijo, es que tengo hasta nervio. La característica de la ceja era como un cuadrado, muy cuadrado al inicio, y después se iba como adelgazando, como un esperma. Un esperma. ¡Qué horror! Era horrible. Voy a tratar de que me salga. ¡Ay, Dios! Sí, es como cuadrada y como... Sí. ¿Qué tal? No, se ve el rayón del lápiz. Sí, pues es que se la hacían con la... O sea, que yo vi que no había un producto realmente para hacer la ceja. Sí, mi mamá siempre tenía las cejas así, que se veía el lápiz, así las rayas. ¡Parezco hitino! Generalmente no había como mucho efecto en las pestañas, entonces realmente como que utilizabas tu propia pestaña, la elevabas con mucha máscara, que de hecho se usaba como muy apelmazada la máscara de pestañas. Pero vamos a hacer un sombreado muy básico de los noventas en azules, señores. Yo me acuerdo que en los discos de la onda vaselina en esa época era... ¡Yo shot el azul, el morado, el verde! ¡Claro! Esto es nada más para que pegue la zumbita de esto. ¡Neta! O sea, ni a la esquina, fíjate. Aparte este color, ¿qué? O sea, no se le ve bien a nadie. ¿A nadie? Pero bien que lo usabas. Amaba el azul, o sea, estaba muy confundida. ¡Neta! O sea, vean el que me está poniendo. O sea, este azul en la cuenca. Es para darle efecto de profundidad ahora. Vamos a delinearte un poco para abrir tu mirada. ¡Ay, vea! Ahora sí, para abrir tu mirada. Ok, vamos por el rimel. No te enchiné a la pestaña, ¿eh? Mucho. O sea, no había ese efecto en los ojos como de, ya sabes, muy abierto. Pestaña casi no se usaba. O si se usaba, era muy cortita. Bueno, para complementar el look monocromático, estoy usando máscara de pestañas azul. Pero ni me enchinaste, ni nada. No, cero. Yo creo que, o sea, se enchinaban con cuchara. Y vamos con el toque final, que es lo que va a complementar el look, que es... ¡Lipstick azul! ¡Sácatelas! ¡Venga, lipstick azul! Te digo que las OB7, antes Onda Basilina, nos peleaban por el azul. Eran muy experimentales. Es que el azul era como... O sea, puede ser azul, verde, perico, podía ser morado, pero el azul era como el protagónico. Claro. ¿Cómo ven? ¡Wow! Espérate, no vamos a complementar el look, porque yo por ahí en las fotos que anduve buscando, vi una cosa así. La gente que me ha seguido desde la Onda Basilina, sabe que esto es una réplica exacta de mi look en entrega total. Con esto cantaba algo así como... Yo no estoy para jugar ningún juego de azar. Lo que yo estoy buscando es amar. Los dos miles se acabaron, señores. Vamos a lavarnos la cara y hacer un look. Actual. 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 Todo, 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 porque el lipstick me quedó azul. Y aparte la base blanca, 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 me urgía quitarme la... Y polvo. Mucho polvo. Entonces, ya me quité con agua micelar todo lo que pude, pero aún así me quedó mucho. Sí. Con esto me lavo por lo menos una vez al día. O sea, intento hacerlo en la mañana y en la noche. Masajito. Masajito para quitarme... O sea, te lava como con estos... Sí, claro. Con estos como... Filamentos. Filamentos, cositos. Te limpia la cara como profundidad. Te deja la piel deli, deli, deli. A ver si no se te pierde. Ya, ya, ya. O sea, ya estás pensando. Ya, ya, ya. Y ahorita que se lo estoy diciendo, me lo va a quitar. Pero ya, estoy casi lista para mi siguiente maquillaje. Es justamente lo que se hace ahora. Oye, pero dime, es muy importante la preparación de la cara previa. Antes no lo hacíamos. Ustedes de acuerdo, no hablamos de eso, pero en los 90s llegabas como llegabas, te sentabas y te maquillaban. Ahora no. Ahora hay un pre. Un proceso de preparar la piel. Hay que poner algún hidratante ligero. Hay que limpiar bien antes de maquillar con agüita micelar. Hay que hacer estas rutinas de belleza antes y después de maquillarte. Son súper importantes. Es porque la base se ve distinta. La base se ve distinta y además la piel se ve distinta. O sea, realmente la piel recibe mejor los productos que tú le pones. Entonces, sí, es muy importante. Pues ya, ahora sí, me quité todo lo que me pusiste. Ahora sí, nada más me enjuago. Este es mi Forio Luna 2 que amo con locura, que ya vi que voy a tener que dejar aquí la rosa y me caeré con la azul. Ya, la lavo y te la doy. ¡Osh! Me enjuago. Ahora sí, estamos listos para empezar un maquillaje actual. Ya respiraste. Ya respiraste. Ya puedes sacar todos tus talentos, lucirte como siempre. Ok, hablábamos que es muy importante la preparación de la piel. Yo voy a usar un suero que es muy ligero. Es un hidratante muy ligerito. Pues bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a usar una base cremosa líquida que tiene una textura bastante luminosa, que es justo lo que se usa más ahora. Y la voy a aplicar un minuto. Ok. Ahora vamos con el paso número dos, que es el corrector. Claro, es muy importante corregir porque esto te da relieve en los puntos de luz del rostro. Hace que la gente te preste más atención a la mirada. Tener la luz concentrada. Ok, ya que tenemos el corrector claro, vamos ahora al corrector oscuro. Ahora voy a hacer un paso que es muy importante, que voy a sellar la base de maquillaje con un polvo suelto, translúcido, que no tiene color, es completamente blanco. Y lo voy a hacer con una borrita de tela. No, ya desde ahorita la piel es otra. O sea, ya se ve... Vean, apenas vamos en la primera parte y ya el contouring le da relieve en la cara. ¿Qué estás haciendo, Lauren, en este momento? Esto está firmando tu estructura ósea. Aquí retiro el exceso de polvo. Ok, y vamos a empezar a darle finalizado a este maquillaje. Que se vea como brillosito, como encremadito. Yo estoy usando este polvito, que no es un iluminador como tal, pero te regresa un poco esta sensación de piel. ¿Solo por eso en toda la cara? Solamente en los puntos de luz. Ok. Ay, ya. ¿Ya descansó tu alma? Ahora voy con un bronzing powder. Este es un polvo bronceador que le va a dar, obviamente, va a reafirmar tus pómulos y tu estructura ósea. Pero le va a dar como más calidez a tu piel. Muy padre. Con esto mismo podemos corregir un poquito la nariz. Como afilarla. Enseñales el pincel que uses por esto, porque luego se lo dejan muy marcado y se ve horrible. O sea, sí es un pincel plano, pero tiene flexibilidad. Entonces, esto ayuda a que se difumine mejor el color. Ahora sí, el blush. Vamos a usar un tono rosadito, tipo este. Es como un rosa no tan cálido, que le va a dar como jovialidad a la piel. Échale, échale. Como cuando te dieron tu primer beso fuera de la secundaria. Espero que hayas ido fuera de la secundaria. Obvio. Y en la secundaria. Claro. O sea. Bien chapeada porque es lo que más rápido se desgasta en el maquillaje, el blush. Entonces prefiero dejarla un poquito más enfatizado. Y ahora voy a usar un iluminador. Primero en crema. Sobre todo en el área del pómulo. Puedes hacer un poquito en el párpado. ¿Viste? Muy padre. Ok, esto procuran hacerlo con los dedos. Me encanta, me encanta. Y voy a darle un poco más de luz o énfasis con un iluminador en polvo. Procuren que no sea un tono muy dorado, que sea un tono más perlado para que no te aporte demasiado dorado en esta zona más. Sobre todo luz. Ok. Y vamos con la ceja. Ahora sí. Este paso es muy importante. Justo donde vamos a poder marcar la diferencia de una época a otra. Ok, voy a cepillar. La verdad es que tú ya no te depilas tanto la ceja. Digamos que este es el grosor de ceja natural que tú tienes. Y voy a usar un tono de ceja que es bien clarito. Esta es una pomada. Ya no se ven las líneas así tras, tras, tras. Ya no. Y aquí el truco es que sean dos líneas paralelas que van del inicio hacia el arco, por donde dobla naturalmente tu ceja. Ya no es un esperma, chicas. No más. Y de aquí bajamos lo de encima y al lado del león. Ya, es otra cosa. Ok, el truco también es no cerrarla de la parte inicial porque ahí se endurecen mucho las acciones. Ahora, este truquito a mí me gusta mucho. A ti no. ¿No me gusta el truco que va a ser? ¡Ah, ya sé! Ok, lo que pasa es que yo a Natan me maquilla para todos los conciertos. Y entonces, claro que hace una cosa que a mí me choca que lo haga. Y cuando acabe el concierto, que yo soy la que me desmaquillo en mi cuarto, agotada, a las 3 de la mañana, lo recuerdo antes de dormir. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, linda, mamá! Ok, la ceja es muy importante que siempre esté peinadita. Entonces, una vez que la terminaste de maquillar, elevamos el folículo. Y, sobre todo... Enseña que le vas a poner... Pegamento de pestañas. Pegamento de pestañas. ¡A prueba de agua! ¡En mi ceja! Un poquito en la parte del arco. Peinamos. Yo siempre le digo, ¡ay, gelecitos de cejas! ¡No es lo mismo! No, porque el gel con el sudor se derrite y se va... Vean. ¡Qué hermosa! Queda más pegadita y más peinada. Y entonces la señora puede va a cantar, bailar, gritar, jalarse el pelo, hacer lo que quiera. Llorar, sudar. Y la ceja... Ok, ahora este paso también es muy importante. Enchinar tu pestaña. Vean la diferencia. Ojo alegre, ojo triste. Ok, bueno. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar con productos en crema porque no se volatilizan. Es decir, no te caen aquí abajo. Entonces voy a usar una sombrita en crema doradita, que son los tonos. Estos tonos siempre son safe. O sea, es como usar un vestido negro. Siempre te vas a ver bien con estos tonos. De hecho, el maquillaje que estamos haciendo, la peculiaridad o la diferencia es que, por ejemplo, el otro maquillaje no le dimos ningún énfasis a la piel. O sea, simplemente la... La empanizamos. La empanizamos, exacto. Hicimos como mucha cosa de color en los ojos y en la boca. Ahora no. Ahora todo el énfasis va en la piel. Y en los ojos no va a necesitar realmente mucho. Vas a ver. Me gusta. Se difumina. Con el mismo bronzing powder voy a usar tantito en la cuenca del ojo. Solamente para dar forma. Casi como el mismo efecto que vimos en los pómulos con el contouring. Lo hago en el ojo. Y luego me pego un poquito de brillo. Efectos de brillo a la parte central del párpado móvil. Y ahora sí vamos a pegar una pestaña postiza. Algo natural. Truco de pegarte la pestaña para que no te quede así es que la rizamos un poquito. La enchina para que quede levantada y te quede loco de espireto. Me encanta. Y vean, me acerco tanto a la cámara que esto te saca todos los defectos, evidentemente. Vean la textura de la piel. Sí, se ve cremosita, hidratadita. Voy a tomar mi máscara de pestañas. Voy a quitar el exceso. Y con una espatulita o con la colita de una cuchara voy a aplicar de manera muy concentrada el producto para dar este efecto de pestañas como de muñeca. Se ven espectaculares. Ya nada más me falta la boca y vamos a usar obviamente un tono muy natural. A mí me gusta mucho engrosar los labios, sobre todo en la parte central. Aquí. Vamos a hacerlo más redondito porque esto se da como un efecto de una boca más gordita. Y terminamos bien el lápiz para que no quede una línea muy dura o muy trazada. Y voy a poner un glosecito. Vean esta belleza. Es que soy otra persona. A mí me gusta venir contigo que eres todo un pro para que nos enseñes paso a paso todo. Porque en mi vida me he dejado una piel así. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta definitivamente es la mejor época del maquillaje. Claro, obvio. O sea, gracias Lule. Gracias a 20 años. Me encanta. Vean nomás qué belleza el maquillaje. Pero bueno, ya estuvo, ya lo logramos. El reto fue superado. Se comparó, se replicó el make-up de los dos miles versus... El actual. El actual. Me encantó. Gracias. Póngannos todos sus comentarios. Suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo porque esto todas las mujeres vamos a verlo y verlo. Así que por favor, nos vemos el próximo jueves. Gracias por invitarme a tu estudio. Gracias, Lule. De lo máximo en la vida. Beauty Lab. Eres bienvenida. Yolata Lule. A todos ustedes. Los amo. Adiós. Desintoxicada te canta palabra de tu anémico amor, tu raquítico amor, de las ruinas de tu corazón. Adiós. 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 Adiós.